Hola, en este vídeo te voy a explicar una breve rutina para mejorar la postura de la cabeza adelantada, pero antes te quiero explicar rápidamente unos aspectos para que entiendas por qué tienes esta cabeza adelantada y por qué te explico estos ejercicios y no otros. Una cabeza adelantada, la mayor parte de las veces, viene acompañada de un pecho hundido, de unos hombros cerrados, de una bajada del mentón y de una excesiva curvatura cervical. Pero más bien es al contrario, un pecho hundido y unos hombros cerrados me llevan a la tendencia de adelantar la cabeza y arquear mi cervical. Todo esto ocurre para que la mirada sea horizontal. Si mi pecho está hundido y mis hombros cerrados, acabo con la mirada al techo. Como no puedo, ir por la vida así, mi cabeza se adelanta para sacar esta excesiva tensión que tengo en el cuello y tenerla vista hacia delante. La cabeza adelantada puede venir por muchos factores y muy variados entre sí. Uno de los factores puede ser tu característica genética, es decir, tu espalda es así, tu estructura vertebral está así. También puede venir por lo que haces durante tu día a día o lo que has hecho, posiciones mantenidas o actividades que desarrollas, boxeo, coser, ordenador, todos estos gestos que nos van cerrando durante el día. También puede venir de cierta manera de problemas gástricos, problemas viscerales. Cuando tenemos un dolor crónico, una molestia crónica a nivel de vísceras, intestinos, estómago, lo que sea, tenemos la tendencia de inclinarnos hacia delante, de cerrarnos para aliviar este dolor visceral. La vista también puede influir. Las personas que tienen problemas de vista pueden tener la tendencia de adelantar la cabeza para enfocar mejor. Y por último, y cómo no, el estado emocional. Hay muchos estudios que demuestran que a más estrés y más ansia, peor nuestra postura, porque tenemos más tendencia a cerrarnos y a inclinarnos hacia delante. Lo bueno es que también hay estudios que demuestran que a mejor postura también podemos mejorar este estado de estrés y de ansia. Lo que está claro es que al mejorar la postura de la cabeza, mejoramos principalmente lo que es la zona cervical. Si te fijas, si adelanto la postura, esta zona cervical de hombros y dorsal está afectada. Al mejorar la postura de la cabeza, aliviamos mucho la tensión de contracturas, de tensión de hombros, molestias de nuca, cefaleas tensionales e incluso vértigos. Por tanto, para mejorar la postura de nuestra cabeza, también tenemos que mejorar la postura de nuestro pecho y de nuestros hombros. No solo nos tenemos que centrar en llevar la cabeza hacia atrás porque así no vamos a conseguir nada. Dicho esto, espero que te hayas hecho una idea global de por qué tenemos la cabeza adelantada y qué tenemos que hacer para mejorarla. Así que vamos a por los ejercicios. El primer ejercicio lo vamos a hacer con un palo de la escoba. Agarras el palo por los extremos, palmas hacia abajo, codos estirados. Vamos a llevar los brazos hacia atrás hasta que toque el palo con la pelvis, manteniendo codos estirados y manos agarrando el palo. Y volvemos a traer hacia delante. Hacemos diez movimientos de estos. Si te cuesta mucho hacer este movimiento, coge un cinturón que te será más fácil o separa del todo tus manos en el palo. Cuanto más abiertas las manos, más fácil. Cuanto más cerradas, más difícil. Así que busca tu posición donde sientas estiramiento en esta zona de aquí, pero que te sea cómodo hacer. Vamos a hacer ocho repeticiones más. Una, y adelante. Dos, hasta atrás toco, y adelante. Muy importante, procura no apretar tus hombros al hacer el movimiento. Hombros relajados, solo se mueve el brazo. Llevamos cuatro. Cuatro. No separes los dedos, la mano bien agarrada al palo. Cinco. Seis. Dos últimas. Y una más. Muy bien, descanso. Vamos a dejar el palo y nos vamos a colocar cerca de una pared. Colocamos lo que es la pelvis apoyada a la pared, una mano apoyada a la pared también, dibujamos medio círculo y vamos hacia atrás. La otra mano aquí apoyada y al sacar el aire procuramos abrir los brazos hacia los lados y rotar un poquito más mi columna. Inspiro, expiro, roto un poquito más. La cadera está prácticamente quieta, los pies paralelos. Lo que buscamos es mover nuestro tórax, nuestro esternón, como si quisiéramos que el centro del pecho tocase la pared. Vamos a hacer ocho movimientos de un lado y ocho del otro. Inspira, expira, abre hombros y gira. Coge aire, relaja, saca aire rota. Ayudándote de las manos para girar un poquito más. La cadera no se mueve, vale, la cadera está quieta. Venga, y tres. Inspiro, expiro, roto un poquito más. Cuatro. Manteniendo este punto que está tocando la cadera con la pared, siempre quieto. Cinco. Y la última. Muy bien, cambiamos de lado. Cadera tocando la pared, mano aquí delante, llevo, llevo, hasta atrás. La otra mano aquí delante, vamos a inspirar, y al expirar, roto. Cadera quieta, no se mueve. Dos. Tres. Inspiro, saco la rotación, expiro, giro, 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 cadera quieta. Cuatro. A la vez que giro, empujo manos, caminan las manos por la pared. Cinco. Relaja tus hombros. Si notas tensión en los hombros, manos más abajo. Alargo, 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 alargo. Y la última. Descanso. Continuamos. Piernas a lo ancho de las caderas, rodillas dobladas. Vas a colocar el talón de la mano con los cinco dedos juntos debajo de las ingles. Y como ves, los dedos se miran unos hacia los otros. Coloca bien toda la muñeca apoyada en la pierna, que no esté nada en el aire, bien pegada. Me pongo de perfil para que veas la posición. En esta posición, empuja los codos hacia afuera, de tal manera que se colocan los hombros en su sitio. Sacas un poco el culo, subes el pecho y subes la cabeza. La cabeza no mira hacia adelante. Miro el suelo, pero no me miro la barriga. Un punto intermedio. Busca este crecimiento, como si hubiese alguien que te tira de la cabeza y otra persona que te tira de los glúteos para alargar la columna. En esta posición, mantenemos y respiramos. Es una posición rara de brazos, una posición rara de espalda. Pero manteniendo esta postura, buscamos ese alargamiento y esa posición de la cabeza. Inspira. Expira. Empuja los codos, alarga la nuca. Coge aire. Saca el aire. Controla tus manos, que se miren y que toque todo el talón de la mano en la pierna. Coge aire. Crece. Saca el aire. Empuja codos. Inspira. Expira. Vamos a hacer cinco respiraciones más. Venga. Coge aire. Empuja codos. Empuja codos. Empuja codos. Mantén alargamiento. Inspira. Expira. Te están tirando de cabeza, de glúteos y de codos. Venga. Coge aire. Saca el aire. Sube pecho. Nos quedan dos. Coge aire. Sácalo. Y la última. Quédate donde estás. Lo único que vamos a hacer es colocar las manos a mitad del muslo. Seguimos en la misma posición. Lo que vamos a hacer ahora es empujar la columna hacia arriba. Las dorsales van hacia arriba. Metemos la cabeza todo lo que podemos adentro. Este huesecito de aquí lo queremos empujar hacia arriba. Como sacarlo todavía más. Redondeo toda la espalda como si quisiéramos abrirla. Redondeo, redondeo, redondeo. Manteniendo las manos quietas y empujo los codos. Y en esta posición vamos a respirar. Inspira. Expira. Empuja codos. Redondea más. Saca más este hueso. Coge aire. Sácalo. Estás con las rodillas dobladas a lo ancho de las caderas. Inspira. Empuja codos. Redondea columna. Inspira. Venga, lárgate. Fuerza la postura. Coge aire. Saca el aire. Hacemos tres más. Coge aire. Sácalo. Empuja codos. Empuja columna. Inspira. Y la última. Coge aire. Venga, hunde bien el pecho. Empuja codos. Despacito. Relajas los brazos. Colocas tus manos en la cadera. Y te ayudas vértebra a vértebra a subir. La cabeza es lo último que sube. Muy bien. Vamos a por último ejercicio. Vas a colocar una mano en el cogote. En la cabeza. No en la nuca. Esta mano la vas a empujar hacia atrás a la vez que empujas la cabeza hacia arriba. Crece tras la mano hacia atrás. Al hacer esto, como si quisieras estirar tu nuca, las costillas tienen la tendencia de salir. Por tanto, con la otra mano te tocas las costillas y vas a hundirlas un poco. Mantengo cabeza atrás y arriba. Hundo costillas. Coges aire. Sacas aire. Manteniendo este alargamiento. Inspira. Expira. Expira. Alarga nuca. Baja costillas. Coge aire. Saca el aire. Alarga nuca. Y baja costillas. Vamos a hacer solo cinco respiraciones en total. Inspira. Expira. Alarga nuca. Baja costillas. Dos respiraciones más. Coge aire. Alarga. Y la última. Alarga nuca. Hunde pecho. Y descanso. Muy bien, ¿qué tal? Esto es todo por hoy. Espero que la clase de hoy te haya gustado. Recuerda hacer esta clase cada día durante una semana. Después de esto, combina esta clase con otras rutinas que encuentras en mi canal. Como ya sabes, es muy importante trabajar el cuerpo de una manera global, aunque tu objetivo solo sea mejorar un trozo de tu cuerpo. Esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.